Hoy les traigo este artículo de Tomatazos donde cuentan un poco lo que opinaron los críticos de la tercera parte de Ant-Man. Cada vez que sale una nueva película del MCU, los fans quieren saber qué opinan los críticos. En esta ocasión, no dicen que Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, sea la mejor entrega de la franquicia, pero sí dicen, en general, que las actuaciones de Jonathan Mayors y Michelle Pfeiffer son espectaculares y que los efectos visuales realmente sorprenden. En cuanto a la valoración completa del film, parece que a algunos de los críticos no les convence que haya demasiada charla sobre multiversos y variantes. Las dos primeras películas de Ant-Man fueron importantes a su modo para la saga del infinito. La primera introdujo al superhéroe y reveló el alcance de la tecnología de Hank Pym, o sea, el primer hombre hormiga. Mientras que la segunda entrega dio a conocer algunos detalles sobre el reino cuántico que ayudaría a viajar en el tiempo en Avengers Endgame y de esa forma salvar el universo de Thanos. En Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, la amenaza de Kank será muy grande, por lo que esta vez se trata de una película crucial para el futuro de la franquicia. A Measures ya lo vimos en la serie de Loki como una variante de Kank, mucho más amigable que el despiadado villano que aparece en esta cinta, así que los fans no han visto nada. Por el momento, solo están disponibles las reacciones de los críticos en Twitter, pero cuando el embargo de las reseñas oficialmente termine, tendremos un panorama más amplio sobre la opinión de los críticos. Por ahora, podemos tener la confianza de que Jonathan Mayors, como Kank el Conquistador, es un nuevo gran villano para la saga del infinito, y según algunos de los comentarios, la cinta es tan grande que es comparada con Star Wars por su construcción de mundaguay. Pará, ya empezamos con la venta de humo. Yo vi el tráiler y la verdad que no se ve tampoco tan guau, o sea, pinta interesante, pero ya me parece que empezaron a volar los billetes de Disney y están diciendo cualquier pavada. Bueno, vamos a leer algunos de los tweets estos de críticos que ya vieron la película. La pasa genial viendo Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, creativa, irresistiblemente enérgica y llena de grandes secuencias de acción. Bienvenido a Jonathan Mayors, un gran villano. Los efectos son magníficos. Bueno, acá el nombre de la película. Tratando de imaginar a un novato de Marvel. Un boleto, por favor, que luego recibe dos horas de charla sobre variantes y multiversos. Jonathan Mayors es genial como Kank, y durante una buena parte de la película, Michelle Fiverr es el personaje principal, lo cual es increíble. Bueno, a ver. Sería la cuarta película, ya que trata del... No la cuarta película, la cuarta entrega que habla del multiverso. Tuvimos a Loki, a Spider-Man y a Doctor Strange. Loki habló mucho, no pasó demasiado. Spider-Man, bien. Y Doctor Strange, una decepción absoluta. A ver, seguimos con los tweets. La película tiene demasiadas cosas. Es difícil conectarse emocionalmente con cualquiera de ellas. El Kank de Jonathan Mayors es un malvado carismático intenso y visualmente asombroso, pero la amenaza que representa es demasiado abstracta. Ant-Man and the Wasp Quantum Mania es un buen comienzo para la fase 5. Ahora entiendo por qué se llama Quantum Mania. Jonathan Mayors es excelente como Kank y no puede esperar a ver dónde va todo. Hay dos escenas post-créditos y ambas son muy buenas, me imagino. Ant-Man and the Wasp Quantum Mania da algunas vibraciones fuertes de Star Wars. Ah, esta era la que tiraba. Fantástica actuación de Jonathan Mayors, que es increíble como el gran villano malvado. Asegúrate de quedarte durante las dos escenas post-créditos. Bueno, última. Si no, ya se pone medio denso. La mejor película de Star Wars desde el 2018 es Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. ¿Por qué esa comparación, no? Medio tirada de los pelos. Es una gran aventura de ciencia ficción con una magnífica construcción de mundos que se siente casi como un poco no Marvel en la cantidad de construcción de mundos que hay. Pero tiene humor, corazón, Kank es increíble y Michelle Pfeiffer también. Bueno, a ver, sí, un poco más. Bueno, todo más o menos dice lo mismo. A ver, gente, redondeando un poco. Y teniendo memoria, sobre todo. Ya tenemos en la historia reciente cómo se hizo un cambio de género y se impulsó al personaje de Namor en Wakanda Forever. Interpretada por Tenoch Huerta. Entendemos que Disney y portales como Tomatazos y una parte de la crítica está muy influenciada por la política que hay detrás de las películas. Desde, digamos, 2016 en adelante. Entonces, que a un personaje como Kangl que se supone es un familiar Reed Richards de los Cuatro Fantásticos lo conviertan en un hombre afroamericano para ellos es algo fantástico. A nosotros, a los que nos gustan los cómics más allá de que pueda ser buena o no la interpretación ya lo vamos a descubrir cuando vayamos al cine nos molesta porque por algo son adaptaciones. Si los personajes son así, son así y tenés que traerlos lo mejor posible al cine. Por algo la fase 1 a la 3 funcionó porque los personajes se veían casi calcados de los cómics. Después sí, hacían un mayap entre historias más viejas historias más nuevas alguna cosita que por ahí se readaptaba que era distinta pero los personajes se veían muy similares a como en los cómics. Y fase 4 justamente fracasó porque fue un fracaso, ya lo reconoció el mismo Disney o sea, sé que hubo una fracción de los fans de Marvel los más hardcore que insisten en que fase 4 fue buena que fue un fracaso que los números acompañaron pero hay otra fracción entre la que me incluyo que no somos haters o sea, hasta fase 3 acompañamos pero que en fase 4 nos encontramos con una seguidilla de porquerías y decepciones. A ver, y gran parte de esa culpa es cómo se empezaron a desapegar cada vez más del material de origen por ejemplo doy un caso muy puntual en Eternals el protagonista que era un hombre blanco pasó a ser un self insert de la directora o sea, cómo vos te apropiás así de un producto que no creaste y del que a ver, te están contratando como una especie de empleado como es lo que dijo Tarantino en un momento que me pareció muy buena la la analogía aunque los ayudaron a matar que es que los directores de Marvel son como empleados asalariados ahí está, asalariados era la palabra que usó Tarantino son asalariados que los contratan para trabajar ideas de otros como vos que te están dando algo que creó Jack Kirby en las historietas con ciertos sentidos ciertos personajes ciertas características te atreves a moldearlo para satisfacer tu ego de quererte ver ahí en pantalla siendo la líder de un grupo y así fue un poco con todo o sea, hubo un manoseo asqueroso sin ir más lejos como dije antes el amor de Tenoch Huerta al que le cambiaron todo el trasfondo queriendo meter todo un mensaje precolombino que como digo siempre esta gente se pone a los latinos en la boca pero a los latinos de verdad los latinoamericanos los que vivimos en Latinoamérica como nosotros como una buena parte de los que están viendo este video otros son de España pero estarán al tanto de las noticias digamos, leerán los comentarios y los editoriales y videos como el mío o similares tenemos los huevos al piso nosotros queremos ver películas para entretenernos ya sabemos cuál es nuestra realidad no necesitamos que un millonario nos represente o sea, Tenoch Huerta aunque él se venda como un pobre campesino que fue a Hollywood con una mantita con sus calzoncillos dos remeritas y unas medias es parte de una de las familias más ricas de México y que ese tipo ese tipo la verdad que a mí no me representa ni representa a nadie el único beneficio que vio por aparecer en Pantanegra fueron en sus cuentas bancarias y probablemente en los próximos proyectos de los que pueda formar ya sea de Marvel o de otras compañías habiendo formado parte de algo tan masivo como es el universo de Marvel así que no nos engañen más eso de la inclusión y de la mano en coche es mentira hay unos kioscos en Hollywood que quieren hacer negocios en base al victimismo o sea los propios latinoamericanos los reconocemos no nos importa que nos representen no queremos que nos representen estas personas no tienen nada que ver con los problemas que vivimos nosotros día a día con nuestros problemas sociales con nuestros problemas económicos ¿qué tiene que ver un millonario como Tenoch Huerta con por ejemplo hablo de Argentina con la inflación abismal que tenemos como él hace que yo me sienta mejor por ejemplo con a ver me voy a personalizar un poco por el video pero por ejemplo yo en algún punto lejano de mi árbol genealógico desciendo de pueblos originarios como la mayoría de los que estarán viendo este video como dije todos ustedes en algún punto descienden de de algún indígena entonces supuestamente Tenoch Huerta y los guionistas de Wakanda Forever cuando incluyen toda esa trama de cómo se crean los atlanteanos o como mierda se llame los atlanteanos en el MSU peleando con los colonizadores que nos quieren quieren tocarnos una fibra sensible que digamos che loco que bueno que pongan esto no papá a nosotros nos gustan los cómics que no tienen nada que ver con nosotros queremos entretenernos si vos querés crear un universo que tenga contimentos de historia latinoamericana hacelo pero estos son cómics norteamericanos que se escribieron hace más de 60 años que venís a tocar así que bueno gente me fui por las ramas como siempre supongo que los que likean el video es porque les gustará y los que no me pueden discutir en los comentarios que está buenísimo intercambiar opiniones como digo siempre estas son opiniones no tengo la verdad absoluta del universo solamente es lo que yo considero y siento como lector y consumidor veterano de muchos años así que bueno me gustaría leerlos ustedes y como siempre si les gustó el video déjenme un pulgar arriba que ayudo un montón a que los videos pululen más por youtube y si les gustan los videos que traigo casi a diario suscríbanse hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias!